Hola, hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa y a un nuevo video, un nuevo video de un tutorial. Esta vez les traigo este tutorial. Por el momento no sé cómo lo vaya a llamar, pero yo la sombra principal o las sombras principales, bueno la más principal es esta de Bisú que se llama Acuario en el número 63. Es como un tono agua turquesa, verde turquesa, un tono difícil de describir, no sé cómo lo vaya a llamar este tutorial y lo combiné con un poco de plateado y otros tonos que van a poder ver en el tutorial. Este look no es la primera vez que lo haga, de hecho lo han podido ver en mi Instagram, bueno hace tempecito, pero normalmente los looks que me gustan yo los hago seguido, digamos, si se puede decir así tampoco todos los días, pero los vuelvo a repetir. A veces los grabo enseguida, el mismo día, o sea el primer día, digamos, que lo hago. A veces los grabo un poco después como en el caso de este look y realmente me gusta mucho, me gusta esta combinación, no sé, se me hace que así de esta forma este color o colores así de llamativos como este son muy, ¿cómo les digo? Muy llavaderos, digamos así, se hacen muy llavaderos estos tonos y no sé. A mí me gusta, ya ustedes saben, me conocen que a mí me gustan los tonos así como tierra, más bajitos, más sutiles, pero también me gustan mucho los colores, me gusta mucho jugar con los colores, no lo hago todos los días, pero realmente me encanta y para mí sería muy difícil escoger si me gustan más los tonos naturales o los colores, creo que los colores, ¿verdad? Y con este tipo de videos nomás les muestro que pueden ser llavaderos también, los colores, los más chillones, los más llamativos y pues nada, les digo que de base utilice esta BB Cream de Pons en el tono light, la BB Cream se llama Flawless Radiance BB Cream y de corrector que no lo pudieron ver fue este, ¿y dónde estará? Ay, ya lo encontré. Este de Fit Me, en el tono también de Male Mealing, en el tono 10 o light, un poquito donde pues necesité, digamos así, y los demás productos sí los van a poder ver, en esta ocasión sí me puse las pestañas postizas, lo que no hago muy seguido, digamos así, pero yo pienso que con este look quedan muy bien las pestañas postizas, aparte no hice mi delineado tradicional, si se puede decir así, delineado de gato, porque creo que así queda más que perfecto y pues nada, yo espero que les guste este tutorial, que lo pongan en práctica y compartan conmigo sus fotos, ya sea en Instagram o en Facebook que son Corazón Mexicano 0508 y pues nada, antes de que los deje con el tutorial, les quiero agradecer mucho, mucho por seguir suscribiéndose a este su canal, por seguir brindándome su apoyo y cariño, por todos sus comentarios y mensajes que me dejan, por todos sus me gusta y por cierto, si les gustó este video, pues denle me gusta y compártanlo en sus redes sociales, compartan con sus amigos y pues nada, besos y abrazos y los dejo con el tutorial. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete.